Estamos convencidos que siempre hay muchas cosas por compartir y aprender sobre estos extraños seres verdes. Y ya sabes, esperamos tus comentarios, dudas y sugerencias y siempre estamos muy atentos a tu opinión. Y aquí, desde la división de fitosanidad del Centro Tecnológico en Hidroponía CTH, CTH cuando ves a tus plantas enfermas, perdón, es broma, la verdad es que sí, nos causa una cierta angustia no saber cómo cuidar a nuestras plantas. Pero bueno, para eso estamos, para ir aprendiendo y compartiendo un poco lo que sabemos. Y bueno, hoy nos comentan sobre este cultivo de cebolla y nos dice que se están poniendo amarillos, que los tallos se están marchitando y que la siembra se hizo en diciembre. Realmente es poca información para hacer un diagnóstico, pero veamos más de cerca. Lo que nosotros podemos apreciar es que es una enfermedad fungosa. Este tipo de manchas es típico de los hongos de la familia de las botitris, de las cuales hay varias. Y pensamos que es una botriotinia escuamosa, porque no tiene una apariencia polvorienta y además suele ser común que se instale en el cultivo de cebolla, en los ajos y en los puerros. Independientemente del tipo de botitris que sea, es sensible a los fungicidas. Este es un hongo invasivo y realmente son de poca ayuda los fungicidas que atacan hongos superficiales, es decir, el oxicloruro de cobre, el sulfato de cobre o el azufre elemental tendrán pocos efectos. Pensando en verde, la recomendación es hacer un control preventivo cada 15 días con alguno de los antes mencionados, claro, antes de que se haya instalado esta enfermedad, para evitar ya sea este u otro tipo de hongos. Y en este caso en particular se pueden encontrar fungicidas a base de vitio carbamatos de uso agrícola, pero finalmente son más recomendables el ciprodinil o el piremetanil, ya que tienen menores efectos residuales. Y en este caso, como en todas las enfermedades fungosas, la recomendación es siempre es mejor prevenir que lamentar. Por eso la importancia de un control preventivo. Y pues ya sabes, si necesitas más información técnica o tienes dudas o sugerencias, pues aquí seguimos y nos vemos en la próxima pregunta.